Queremos hablar de bullying, queremos hablar de las cifras que arrojaron las últimas pruebas a aprender en sexto grado y vamos a hacer foco en la provincia de Buenos Aires. Sexto grado de la provincia de Buenos Aires, uno de cada cinco chicos dice haber vivido situaciones de bullying o algún tipo de agresión o discriminación. Estamos aquí con unos invitados especiales y con ellos queremos antes repasar las cifras y los porcentajes de esto que han dicho en el ámbito escolar los alumnos de sexto grado de la provincia de Buenos Aires. El 24% sufren discriminación porque dice sufrir discriminación o haber sufrido alguna situación por su aspecto físico. ¿Qué más? 21% también dijo haber sentido discriminación o bullying por bajo rendimiento o por haber repetido un año. 13% por obtener buenas notas, lo contrario, por ser nerd, podríamos decir. El 10% por su nacionalidad, ¿eh? Y 9% por su religión. También tenemos un 8% que ha sufrido bullying o discriminación por tener alguna discapacidad. Y el 18% de los niños encuestados dijo haber recibido también agresiones en las redes sociales, ¿eh? Que es todo un tema aparte pero que lo tenemos que sumar a esto del bullying porque es el espacio también donde tiene muchísimo lugar. Estamos con María Sisma que es titular de Libres por el Bullying. Macarena Mochón que escribió una obra de teatro para superar el bullying y también da clases de teatro. Y además Walter Martelo que es defensor del pueblo adjunto encargado del Observatorio Niñez y Adolescencia. Gracias a los tres por haber venido. Voy a empezar con Walter porque quiero saber un poco de estas estadísticas. ¿Cómo las ven ustedes desde el observatorio? Sí, las recopilamos a partir de que el 5 de octubre fue el día de la no violencia. Y establecido por una ley que se sancionó hace ya 5 años y que lamentablemente muchas de las provincias no adhirieron. Y quisimos poner un enfoque principal en lo que tenía que ver la situación de violencia en las escuelas, como vos bien mostraba. Quizás habría que agregar ahí un dato, Lorena, que me parece que es muy interesante, que de ese 24% que manifestó haber tenido alguna situación de violencia o de bullying o de discriminación en ámbitos escolares de alumnos de sexto año, la mitad de ellos, casi el 50%, admitió que era en forma permanente y el resto digo que había sido en forma esporádica. Con lo cual, si uno compara estos resultados con las pruebas a aprender del año 2017, lo que ve es que se ha agravado la situación lamentablemente. Tremendo. María, ustedes también lo perciben así, dentro del ámbito escolar, provincia de Buenos Aires o capital, no importa, pero una situación que se recrudece. Sí, que se recrudece sin ninguna duda. Ahora hay que diferenciar, si me permiten, también lo que son actitudes o acciones discriminatorias y lo que son situaciones de bullying. Sí, bullying sostenido, que va minando la personalidad del otro, en donde hay un grupo que insistentemente genera la humillación del otro. Y hay situaciones de discriminación que empiezan y terminan y se pueden trabajar de otra manera. Ahora, lo que a mí me preocupa enormemente es que más allá del 1 sobre 5 que fue víctima, hay un 5 sobre 5 que fue testigo. La mayoría de todos los chicos que recorremos y hacemos talleres, el 100% de los chicos dicen haber presenciado. Todos saben. Todos saben, todos vieron, todos conocieron a alguien en su trayectoria escolar que estuvo en ese lugar. Y dentro de todos los espectadores, muchos, la mayoría, no saben bien qué hacer. No es que no empaticen o que no quieran, sino no están encontrando, no se les están dando las herramientas como para que salgan a cortar con esa situación. Entonces me parece que sería importante, a partir de todos estos datos, poder focalizar todo nuestro trabajo en fortalecer a los espectadores y ayudarlos, brindándoles... ¿Cuánto se trabaja en las escuelas al respecto? Se trabaja, se trabaja, digo, también pensemos que en las pruebas Aprender estén evaluando esto, quiere decir que hay un paso enorme, ¿sí? Totalmente no se lo consideraba un problema. Se institucionaliza la problemática. Exacto. Entonces, que se esté preguntando y que forme parte de las pruebas, habla de que se problematizó, se toma conciencia desde el Estado, desde distintos lugares, desde las escuelas. Esto es un problema. Ahora, lo vemos, tenemos que pensar en más herramientas y en más recursos y en políticas públicas que acompañen todas estas ideas que van surgiendo en lugares más chiquitos. Y hay escuelas que lo trabajan, hay escuelas que no lo trabajan, hay escuelas que trabajándolo se encuentran con la resistencia de las familias. Entonces, también es difícil trabajar como si fuera una isla, ¿no? Los chicos están mostrando en las escuelas un malestar social mucho más grande. Entonces, bueno, uno va tapando agujeros, cubriendo, pensando, haciendo charlas, talleres, pero excede muchas veces la realidad de las escuelas, ¿no? Macarena, bueno, te tocó vivirlo en primera persona en esa época, me imagino que no hace tanto, pero no sé hasta dónde se trabajaba la temática del bullying en los colegios, pero vos dijiste, bueno, voy a hacer bandera con esto, voy a tener resiliencia y voy a transformar todo lo que sufrí en algo positivo, que es dar clase de teatro y creo que una obra o no sé si más. Sí, no, es, nosotros lo que hacemos es una obra que yo la creé cuando tenía 19 años, hoy tengo 23, con un grupo de compañeros de la facultad, que en realidad fue un poco, yo llevé, digamos, el objetivo que era hablar sobre el bullying. Mirá, ahí estamos viendo alguna imagen. Martina, las olas te arrastran, Alma, la llama Crece. Sí, lastima y destruye. Lastima y destruye. Lo que queríamos mostrar, digamos, con la obra un poco, era que en realidad es un círculo vicioso, que, porque lo que veíamos es que siempre se habla de la víctima. ¿Qué le pasa a la víctima? Bueno, ayudemos a la víctima. O la víctima tiene la culpa. Pero, ¿qué pasa alrededor? El típico por algo será. Pero, ¿qué pasa alrededor? Esto que hablaba María, el espectador. ¿Qué pasa también con la persona que hace bullying? Esa persona necesita ayuda urgente. Ya. Porque una persona que tiene que maltratar a otro para sentirse bien consigo mismo, es porque hay algo en su interior, en su casa, o en su alrededor, en su entorno, que no está funcionando bien. Y ahí está la clave también. Porque no es qué hace el chico para que le hagan bullying, sino es por qué alguien tiene que maltratar a otra persona. Entonces, bueno, nosotros tratamos justamente con la obra, son cuatro personajes, que cuentan desde la intimidad de su cuarto, cómo ellos vivieron el bullying. Entonces, vos tenés la perspectiva de la persona que sufrió de bullying, cómo eso le afectó, cómo la infancia le afectó en su crecimiento. La persona que mira y no hace nada, y que justamente... Se siente culpable por no haber accionado. Se siente culpable y que además dice, yo tampoco encuentro mi lugar. Como, bueno, ahí justo pasaba Tomás, que es el personaje que mira y no hace nada, que él dice, yo no encuentro mi estrella. Como cada estrella tiene un lugar y yo no encuentro cuál es mi lugar tampoco acá. Después tenés el cómplice, que es más activo, que dice, que es el personaje de Martina, que dice, las olas me arrastran y no sé nadar contra la corriente. Exacto, exacto. Que es, bueno, una simbología, digamos, de lo que le pasa a un montón de chicos, de esto de querer pertenecer. Sí, para no quedar afuera terminan hostigando a un otro. Terminás hostigando a un otro que capaz hasta te cae bien esa persona. Exacto. Y en complicidad o en silencio o en soledad podés hasta tener una intimidad, pero en grupo después lo discriminás. Y mira, y te digo más, me ha pasado, nosotros dimos, llevamos la obra a varias escuelas y después hicimos charlas de debate con los chicos. Yo siempre desde un lugar, obviamente, no como psicóloga, porque no soy psicóloga, sino como desde mi experiencia. No soy estudiante de psicología. No, no, yo soy estudiante de producción, de gestión de medios. Ah, mirá, bien. Pero siempre desde la experiencia y desde toda la investigación que hicimos, bueno, con María Zisman también, charlando, varios chicos se me acercaron y me dijeron, no sé cómo ayudar a esta persona que sé que le están haciendo bullying, sé que lo están tratando mal, que la está pasando mal. Yo a veces me río, me decía un chico, me decía, yo a veces me río, pero a mí me cae bien esa persona. Bueno, como es algo súper común y que en realidad yo creo que nos pasa a todos, porque si vos me preguntás a mí, che, alguna vez hiciste bullying, probablemente yo, probablemente sí lo hice. Porque reírte y no hacer nada es lo mismo. Bueno, hay que marcar, ¿no? Esta cuestión de discriminación, esta cuestión de situaciones antipáticas y también los hostigamientos sostenidos, ¿no? Que es un poco donde ustedes quieren siempre encuadrar las situaciones de bullying. María, como para, porque yo también, digamos, como mamá de tres chicos que van al colegio, hay algunas madres que los chicos tal vez tuvieron alguna desaveniencia con otros y le hacen bullying. Entonces eso desvirtúa también mucho. Desvirtúa, banaliza la palabra y le quita valor a lo que es el sufrimiento de los chicos. Que unas amigas se peleen y no quieran estar juntas y quieran salir por separado o invitar a otras no tiene nada que ver con el bullying. Hay un montón de conflictos en las relaciones humanas que empiezan, se resuelven bien o se resuelven mal. No es el aspecto físico, no es la nacionalidad, no es la orientación sexual, sino el odio que mucha gente tiene ante este tipo de problemáticas. No es que le hacen bullying por gordo, le hacen bullying por lo que la gordura representa para el que lo hace. Por los miedos que tiene uno de quedarse solo, de quedarse aislado en un grupo, ¿no? Y también esto que decía Macarena, los chicos más buenos y que en casa no dan ninguna señal de que podrían estar haciendo esto a la hora de pertenecer a un grupo, se suman. Y eso es lo que hay que desarmar. Walter, y ni hablar de redes sociales, no sé si ustedes en el observatorio tienen presente esta cuestión, porque tal vez los que son más tranquilitos en clase, como para que las autoridades no los adviertan, y los propios padres tampoco, son los que tal vez más tienen, son activos en redes sociales. Sí, lo que se conoce por ahí, no me voy a ser claramente, es ciberbullying. Sí, el fenómeno obviamente de las redes sociales potencia todas las actividades humanas y obviamente también algunas conductas no tan tolerables. Sí, es un problema. Yo lo que siento es que hay un enorme trabajo del tercer sector, bueno, yo se lo paso todo el tiempo caminando por toda la Argentina, dando talleres, mostrando, y falta mucha apoyatura del Estado. Sobre todo lo que tiene que ver la formación del docente, que quizás es quien primero advierte este tipo de situaciones, y el que tiene que formarse y dotarse de nuevas herramientas para saber justamente formalizar esta primera distinción. No hay que cargar sobre únicamente la víctima, sino ver también qué pasa de aquella persona que ejerce el bullying o la violencia, y ahí me parece que hay toda una cuestión de que por ahora se viene dando en un módulo dentro de lo que es la ESI, la educación sexual integral, pero que a mi criterio y por estas cifras que se desprenden de los propios alumnos en las pruebas de aprender, debería formalizarse casi en un contexto específico de abordaje, pero para eso me parece que hay que formar a los docentes primeramente. Gracias a los tres, para mí es un honor siempre escucharlos, uno siempre aprende, además como padre tenemos siempre nuestra cuota de responsabilidad, en ver qué modelo estamos dando, qué ejemplos estamos dando, que no queremos que repitan, pero lo decimos y tal vez no lo hacemos, en comentarios que hacemos, en nuestra conducta de la vida diaria es cuando más estamos educando. Gracias, a los tres.